Este viernes 25 de agosto, siendo aproximadamente las 6 y 20 de la mañana, un nuevo accidente de tránsito ocurrió en el sector de Abrapol o La Granja, sobre la vía nacional jurisdicción de Pinchote. Esta vez un vehículo cisterna Chevrolet de placas WCS353, conducido por Germán Antonio Hurtado Pedraza, de 47 años de edad, sufrió volcamiento lateral. Al parecer, en una de las curvas el conductor pierde el control del vehículo sufriendo volcamiento lateral. El automotor llevaba líquido refrigerado al lugar. Hicieron presencia unidades de la Defensa Civil quienes atendieron a Hurtado Pedraza, el cual presentó lesiones leves. El hecho ocasionó pasos restringidos a un solo carril durante algunas horas. Se presume que el exceso de velocidad por parte del vehículo habría generado esta emergencia. Sin embargo, las autoridades policiales realizan las respectivas indagaciones para determinar las reales causas. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Telesangil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.